La Red Mundial es un evento que caracteriza a la sociedad contemporánea, toda vez que su uso facilita la comunicación y difusión de temas de interés a nivel global. Cada ciudadano y ciudadana deberían hacer lo propio para resguardar los bienes que miles de años de carrera sobre este planeta ha acumulado la humanidad. Lo han dicho los antiguos, somos enanos que vamos por el mundo en hombros de gigantes. Estos son la ciencia, la tecnología, la cultura y hoy en día el Internet así se han construido, buscando las bases en las que otros han aprendido y construido en el pasado. Pero hay quienes aún no pueden crecer sobre las espaldas de esas inmensas moles de conocimiento. Por ello celebro hoy el hecho, al igual que los distinguidos miembros del Presidium, todos los esfuerzos que se hacen en esta ciudad para lograr ese ideal en los términos de la agenda digital y de una urbe cada vez más tecnológica. Amigos y amigas, en Wikipedia soñamos con el día en que el conocimiento sea el bien más asequible para todos y para todas. El día en que la cultura esté al alcance de cualquier mano. Soñamos con el día en que este tesoro esté bien repartido entre todos los seres del planeta. Quisiera concluir únicamente con el lema que dije nuestro movimiento. Imaginen un mundo en el que toda persona pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento. Eso, eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. También quiero aprovechar, ahora que está el representante de Wikipedia, que la Ciudad de México será sede en 2015, el próximo año, de lo que es la Wikimania. Es decir, la Ciudad de México ha sido seleccionada para ser sede de la Wikimania, en donde se presentan talleres, conferencias, estudios, investigaciones, experimentos relacionados precisamente con cultura y tecnología. Estoy seguro que nuestro laboratorio de la Ciudad de México estará cercano a esta tarea y por supuesto estaremos ahí participando.